Pero la que no se agarró ninguna bronca, y al contrario me parece que debe estar más que feliz, es una que había dejado las canchas para dedicarse a ser madre. Un partido diferente del cual nos va a contar ahora. Tiene muchas medallas colgadas en su cuello, medallas importantes, algunas son olímpicas. Y hoy está jugando nuevamente hockey acá en Buenos Aires, pero con una camiseta diferente. Juega para Kilme High School, se llama Mariné Ruso, le decimos Nené, está en Hockey Delivery. Hola Nené, Gaby te saluda, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo andas? Yo bien, feliz de saber que volviste a las canchas. Volví, volví, era hora, ya. Me tomé un descanso, pero se extraña bastante, así que estoy en las canchas otra vez. Igual no fue este sábado, fue el sábado anterior, el domingo, ¿no? ¿Que volviste? No, no, volví hace fines de mayo. Ah, mirá vos. Era una ceuda, Mariné, y ahora más o menos estoy volviendo. Entonces digamos que... Lo que pasa es que empecé justo antes del receso y después me agarró el receso, así que... Bueno, ahora estamos en las canchas de verdad. O sea, claro, eso, por eso. Lo bueno es, la vuelta es ahora, mientras tanto era como un intento. Exactamente. Ahora es casi Mariné, ahora sí. Contame por qué el cambio, por qué dejar Quilmes Athletic, pasarse a Quilmes High School y cómo te sentís jugando allí. Y el cambio fue porque, bueno, mi hermano es el entrenador de High School, hace ya tres años que está entrenando. También hay algunas de las chicas que jugaban en el CUC cuando yo arranqué. Así que, bueno, en el momento de decidir volver, que fue justo también cuando quedé embarazada y después que nació Simón, dije, bueno, es un buen momento de empezar a volver a jugar, pero bueno, sin dudas era porque mi hermano era el entrenador y creo que era un sueño más que quería cumplir con el deporte que ser entrenada por mi hermano. Así que, bueno, estoy como a mis bases y estoy jugando en la categoría más baja y siendo entrenada por mi hermano. Así que está toda la familia acompañando los sábados. Igual es re complicado. En la categoría más baja juega Nené Ruso, te pinta la cara. Y ahora puedo decir que disfruto. La verdad es que cuando volví dije, no debe ser tan grave. Y no, en los primeros partidos la verdad es que sufrí porque dije, ¿qué pasó con mi cuerpo? ¿Dónde quedaron las fibras rápidas? Sentí que ya no volví a jugar nunca más. Y no, después con entrenamiento y tiempo todo vuelve a la normalidad y ahora estoy disfrutando. La que está disfrutando es Nené Ruso, está acá en Hockey Delivery con nosotras. ¿Cómo es ir en este nuevo rol? Porque antes tenías que preparar el departamento con tus propias cosas, ¿no? Digo, el bolso que llevabas para jugar cada partido y ahora es un departamento diferente porque el bolso que llevas seguro lleva pañales, lleva mamaderas. ¿Lo llevas a Simón o todavía no va? El domingo pasado que nos tocó fecha y justo fue día del niño, fuimos todos a pasar el día de club y los llevamos a Simón. Se durmió todo el partido, así que la verdad es que no me llegó ni a ver, me parece. Pero sí, ahora es un caos. Ahora todo lo tengo que pensar cinco horas antes. Me levanto, me edito todo, dejo todo ordenado, ropa por si hace pis, por si esto, por si aquello, pues sí, es un tema. Pero la verdad es que ahora lo disfruto desde otro lado y ya teniendo un hijo es como que es todo, disfruté. Y realmente ahora volví porque tenía ganas de jugar y bueno, y de cumplir un sueño más, que era estar entrenada por mi hermano y poder disfrutar de mis viejos, de Fede que me va a ver y de todos que estamos todos en familia y disfrutar un poco del club. Es como que volví un poco a la niñez, así que está bueno. Me imagino. ¿Simón en un futuro será jugador de hockey? O vos decís, no sé, el padre si le tira para ese lado o le tira para otro. El padre es futbolero 100%. Así que sé que al deporte se va a inclinar, no sé para qué lado. Pero bueno, yo con que tenga vida de club y pueda disfrutar un cuarto de lo que yo disfruté de chica, poder estar acompañada en un grupo de deporte, yo con eso, yo voy a ser feliz y seguramente él va a ser feliz. No, porque imaginate la disputa que se puede llegar a armar entre Magui Aisega y el gallego si le llega a decir que el pibe no le va a jugar al rugby. Sí, yo creo que en el caso de Magui, Rocco es rugby total y Indiana va a ser joquista, me parece que de hindú no sale Rocco. No sale, no, no, no. No, 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 ya lo ves y es un mini rugby, no tiene, no tiene chance. Sí, ya tiene, viste, los rulitos y el cuello que acompañan el modo rugby. Todo, y lo indio que es, no, no, no tiene manera. Bueno, ¿y Simón perfila para ahí? Es chiquito, pero perfila para ahí, ¿vos cómo lo ves? Y Simón, no sé, todavía no, todavía no, yo todavía no le puse un palito, nada. Que elija él. Acá es a pura libertad y que él, obviamente uno lo va a orientar e inclinar para el deporte, pero que elija lo que él quiera y ahí estaremos bancándolo a muerte. A la madre al club, por ahora lo hace, así que no tiene, hasta que no pueda decidir lo va a tener que hacer. Claro, bueno, y ya ahí, viste, le vas tirando ficha, le vas metiendo ficha al pibe. Como ya es lo que conoce, viste, qué sé yo. Claro, total. Lo bueno es que lo llevas a un club que tiene el mejor matambrito de todos. El domingo, el día en línea, estábamos todos comiendo el matambrito. Yo antes de jugar me estaba comiendo el matambrito con chimichurri increíble. Así que ya por lo menos lo largo y va a tener buen comer, eso seguro. Vos sabés que acá en Hockey Delivery hace unos años le hicimos nota al parrillero para que contara cuál era la aposta del matambrito, ¿no? Y te la dijo porque el secreto del chimichurri me parece mucho que no lo larga. Vos, sí, vos sabés que no dice mucho. Tiró un par de datos, viste, qué sé yo, pero nosotros dijimos, pero no nos estás tirando la aposta a aposta. Hay árbitros que piden ser designados para ir a Kilmer High School porque quieren comer el matambrito. Y bueno, te habría que empezar a lucrar con eso. Si yo me entero qué árbitros van porque quieren comer matambritos, digo que empiezo a lucrar un poco. Yo después te doy una mostra. Podemos jugar por algunos cortos, algunas impregnaciones, largamos matambritos. Yo después te tiro una lista, así, en confianza, por lo bajo. Tirame en postulado y yo arranco, arranco la movida. Nené, ¿cómo es ahora jugar en una división? Vos decís, bueno, estoy en una división más abajo. ¿Cuál es la diferencia que encontrás ahora que no solamente ves el hockey, sino que lo vivís desde adentro de una cancha con las deficiencias propias de lo que va pasando a medida que vas jugando más abajo en las categorías, no? Sí, la verdad es que el nivel, yo creo que tanto la B como la C es una de las categorías más difíciles. Creo que la A, por lo que siempre jugué, está como más parejito. La verdad que en la C se puede dar cualquier resultado. O sea, el primero puede perder con el último. El primero va primero dos fechas y después termina cuarto. Es muy impredecible. No hay equipos que decís, bueno, este es difícil en la A, vos sabías que ibas a jugar, no sé, con Geva, con Ciudad y sabías que era difícil. Acá te toca jugar contra el puntero y no decís, es imposible. Creo que la B y la C son las categorías más difíciles y más pareja. Pero, no, creo que el nivel, la verdad es que es bueno. No me pareció que estar en la C, digo, bueno, es un desastre. Hay muchas jugadoras de la C que pueden jugar en una A tranquilamente. Creo que es mucho más físico y hay muchos más palos que en la A. La verdad es que hay bastantes infracciones. Pero bueno, está bueno también. En la etapa en la que estoy me divierte. ¿Y qué decís justamente de los arbitrajes? ¿Notás alguna diferencia o decís, para mí siempre fueron buenos, para mí siempre fueron malos y esto es lo mismo? Mira, la verdad es que hay de todo, pero me parece que me quedo con los árbitros de la C, mira lo que te digo. Mira vos. Capaz que porque yo estoy en la etapa y soy bastante cabrona y siempre me pelé con todo el mundo. Pero la verdad es que me quedo con los árbitros de la C. Creo que por lo menos se disculpan más, se equivocan y dicen, mira, disculpadme, me equivoqué. Se les puede hablar un poco más. En la A es como que ya los mirás y ya se enojan y no te dejan ni preguntar. Tal vez porque a uno los conocen más y te arbitraron muchos años, pero son como más intolerantes. En la C la verdad es que escuchan más y eso está bueno. La que está hablando es Marinette Russo, está jugando en Kilme High School ahora, está siendo dirigida por su hermano. Espero que no haya tongo ahí para ser titular o alguna cosa así. Está seguro entrenando matándote, ¿no? Sí, por supuesto. No hay manera. Si me llega a mirar del banco una sola vez que andaba media con tarjetas en el límite, y me dijo, vení, vení. Yo lo miraba y le digo, ¿a mí? Sí, sí, vení, vení. No, no, ¿qué estás haciendo? Después nos reíamos en casa. Le digo, vos, tu pedes, Carmen, estoy viniendo a jugar. Dejo un hijo todo y vos me sacás. No, nos reíamos. No, me entreno, me entreno porque aparte me gusta estar bien y volver a sentirme bien jugando. Entonces voy, entreno y me pongo las pilas. Y cuando no voy, entreno aparte. Así que, no, estoy a full. Estuviste re cerca de, digamos, a ver, de poder haber ido a Londres y hoy vuelve una jugadora también mundialista a estar con las Leonas. Vuelve Donna Rossi y seguro vos estuviste viendo el desempeño de las chicas, no sé, en la War League o sabés porque sos amiga de las chicas y seguro te cuentan. ¿Cómo ves esta vuelta y por qué crees que una jugadora como Donna, que en su momento también había dicho que dejaba, hoy está de vuelta incorporada en el grupo de quienes van a estar entrenando para el Mundial de la Haya? A mí me parece buenísimo, la verdad me puso súper contenta cuando vi la convocatoria y que quedó, me alegré muchísimo. Creo que obviamente con tantos recambios muchas veces jugadoras con experiencia suman mucho y en los torneos importantes siempre se necesita tener jugadoras con experiencia y que saben lo que es vivir bajo la presión y jugar torneos con mucha presión. Nada, creo que también estás en otra etapa, creo que cuando nosotras nos retiramos obviamente nuestra prioridad era poder formar una familia y el hockey y el alto rendimiento hace que todo se atrase. Y una vez que formaste tu familia es como que si te llega la chance y estás bien, está bueno que lo haya aprovechado. Creo que ella ahora tiene la alegría de tener su familia, de tener su hijo y encima ahora puede disfrutar el hockey desde otro lado y creo que lo tomás de otra manera. Así que la verdad es que me parece buenísimo, me puso re contenta por ella. ¿Y quién te dice mañana, Marinette Russo, está en las mismas condiciones? Yo ya no puedo decir más nada porque todas las veces que dije no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, después terminé para el Mundial, después terminé para los Juegos Olímpicos, así que como ya nadie me cree, no digo más nada. Bueno, pero está... Yo te di noca a ojos, dije nunca más, nunca más y me llamaron cuando volví para lo de los Juegos, así que ya mi palabra no vale, me parece. Pero me parece que está bueno dejar la puerta abierta, nené. ¿Qué sé yo? Porque no sabés cómo te vas a sentir. La verdad es que más allá de que volví y sentí que iba a hacer demasiado esfuerzo y no tenía ganas de hacerlo, creo que mi prioridad era tener un hijo y teníamos muchas ganas de formar nuestra familia. Hoy que tengo mi hijo, sí, digo, bueno, estoy en otra etapa y sí, no, no diría, creo que lo pensaría, la verdad es que lo pensaría. Pero es como que mi mayor sueño lo cumplí, entonces ahora es como que, viste, decís, listo, ya tengo mi hijo. O sea, si me llamaran lo pensaría, no te digo que no, pero mi prioridad obviamente es Simón, sin duda. Así me gusta, así me gusta, así me gusta que lo digas. Disfruto, la verdad es que no pienso más, disfruto, quise, me fui del hockey porque me cansé, me fui. La verdad extrañé mucho, volví, quise jugar ahora con mi hermano, voy tratando de cumplir los sueños como puedo y como se vaya dando. Y la verdad es que estoy feliz porque no me arrepiento de nada y disfruto, es lo principal, disfrutar. Y te voy a hacer la última pregunta, estuviste jugando en Quilmes, las últimas veces que nosotras te vimos jugando en Quilmes era todo mariné, a full, poniéndole el corazón, tratando de sacar las papas del fuego, siempre metiendo a morir, con media pierna, con una sola pierna, como fuera. Y ahora, digamos, lo ves desde otro lugar. ¿Cómo ves a ese Quilmes donde estuviste tanto tiempo? Sí, la verdad es que sí, es difícil porque, bueno, como dijiste yo cuando decidí dejar de jugar en Quilmes, que fue en el 2011, sí, terminé destruida porque lo único que, no solo yo, sino el grupo que muchos hemos dejado en el mismo momento, nuestro objetivo era que Quilmes quede en la A como sea. Yo sí hubiese, no sé, me tocaba descender ese año, creo que hubiese jugado un año más para tratar de volver a la A. Yo quería quedarme en la A como sea. Entonces cuando me quedé en la A, ya, bueno, listo, ahora sí, es el momento de dejar y descansar. Y me costó mucho, la verdad, es un club que me ha dado muchísimo, de la misma manera que creo que yo le di todo en 10 años. Pero en el momento de volver a jugar, bueno, Quilmes ya estaba en la B, no, estaba casi descendiendo a la B y era mitad de año y reincorporarme a Quilmes. La verdad es que también yo, obviamente mi prioridad era buscar familia, entonces digo, sigo posponiendo cosas. Y creo que era una etapa terminada, es un club que es muy grande y que también tenés que ir a entrenar. Por más que yo tenga un hijo y diga voy una sola vez por semana, la verdad es que no me da. En el tema de High School, al estar mi hermano, es diferente, ya estaba planteado diferente. En Quilmes jugué siempre y me cuesta, bueno, nada, voy una sola vez. Después me conozco y termino yendo las dos veces, me vuelvo loca, haciendo malabares con la casa, con el nene, con todo, así que... Pero bueno, la verdad es que sí, me da mucha pena la actualidad de Quilmes, de verlo peleando en los últimos puestos en la B, peleando por no descender. La verdad es que me duele porque me he roto toda para tratar de mantenernos en la A. Pero bueno, creo que los que están sabrán cómo tienen que ser las cosas y cómo mejorar para que a futuro Quilmes pueda volver a estar en la A y vuelva a ser el club que era. Pero bueno, ahora disfruto de otro lado y bueno, la verdad tengo los mejores recuerdos y de hecho mis mejores amigas son de Quilmes. Seguro, y nosotras damos fe de que volviste toda rota de ahí. Me quedé sin rodillas, ustedes lo vieron. Yo lo vi y lo tengo, está filmado, está filmado, está filmado. Es que es verdad, está filmado y todo, es así, pero bueno. No, la verdad es un club que quiero muchísimo y que mis amigas son de ahí, pero bueno, esta es otra etapa, así que ojalá que puedan volver a la A. Nos queda una sola cosa y es que vengas con Simona, que Simona haga su debut radial, o sea que cuando tire las primeras palabras ya hay que traerlo acá. Mira, tiene cuatro meses y no para de balbucear, es peor que la madre, así que te lo puedo llevar el domingo que viene y te hace todo el programa radio. Excelente, a nosotras nos va a encantar, vos sabés que siempre bienvenida, nos encanta. Ahí está, bueno, ya lo llevaré, vas a ver que es un mini enanito. Es hermoso, vemos siempre las fotos. Gracias, Nené, y nos encanta que hayas vuelto a jugar y encontrado la felicidad de las canchas, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por estar en los momentos de alto rendimiento y estar ahora en momentos más tranquilos. Este se va a volver uno de alto rendimiento, acordate. Te conocemos bien. Está muy bien, está muy bien. Un beso enorme. Un beso enorme para todos. Chau, chau. Chau. Chau.